El sector filantrópico también fue muy golpeado, entonces sí dejó de haber convocatorias, dejó de haber recursos estatales, federales, internacionales, porque también estaban a la expectativa de qué es lo que iba a pasar o cuánto tiempo iba a durar esto, pero nos sorprendimos que empezó a haber más donativos chiquitos o pequeños, y es donde nos dimos cuenta de que esto es lo que mueve más, que la gente se sume de poco a poquito. A veces pensamos que tienes que tener mucho dinero para ayudar o pertenecer a una institución, una causa, no, puedes apoyar con tu talento, con tu tiempo, o yo les decía, 100 pesitos al mes que dones, hace la diferencia.